Noticia para el equipo de Tigres que ya lo habíamos platicado acá y que esto no es novedad para nadie Pero lo de Arevalo que ya prácticamente está a la nada de poderlo hacer oficial Este, como jugador de Tigres No lo han hecho oficial, no tengo la más mínima idea de por qué El jugador ya estuvo en un programa en Uruguay Lo entrevistaron y dijo, no, si yo... Yo tengo un comentario que hacer ahorita platicando con el señor Antonio ¿Qué dijo? También analista de deportes igual que yo Yo creo que este compa, ese seleccionado de su país, ¿verdad? Va a jugar el Mundial Va a ver a alguien, van a ver que va a ofrecer un billetón por él Y Tigres así, ah, sí, sí, era mío, sí, sí Ahí es cuando vas a ver Tigres Sí, 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 puede ser No creo que llegue a jugar Tigres No, eso puede ser, pero por lo pronto tú lo que tienes que hacer es anunciar, el jugador es mío Claro Pero no tienen qué, güey No, pero si Monarca ya lo hizo Monarca ya lo hizo oficial Él en Uruguay, en un programa estaba así sentadito en varios sillones Sí, nos vimos Oye, ¿tú qué onda qué? No, yo voy a jugar Tigres No lo puedo hacer oficial Ya estamos ahí Ya estamos ahí Ingeniero Rodríguez, ¿hasta cuándo? De hecho Rui, Rui ¿Cuántos más? De hecho, habló esta mañana, tranquilo Ya dijo algunas respuestas que nos pueden interesar sobre Tito Villa, sobre Arevalo Y sobre una propuesta formal, que solo una ha llegado al equipo Vamos A ver, no me digas que se lo ha llegado al presidente del club Puebla Él manda una misiva, que a lo mejor ustedes por ahí vieron, sobre que acusando al Club Tigres de hablar con el señor Alustiza Quiero que no más que quede muy claro, ya lo está contestando nuestro abogado, el licenciado Alberto Palomino De que a nosotros no nos ha interesado, no nos interesa ni nos interesará el señor Alustiza Y que no hemos ni tenido conversaciones ni con él, ni con nadie que represente al señor Alustiza Nosotros no hacemos ese tipo de cosas y cuando nos las hacen a nosotros, levantamos el grito al cielo Y si le interesara a Tigres Alustiza, ¿qué? A mí me gustaría que le interesara el buen jugador No, 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 pero, o sea, ¿y qué tiene que ver? O sea, ¿por qué se molesta la gente de Puebla? Si tú lo tienes contratado, pues no pasa nada, pues les interesa, bueno, ¿qué? Lo pusieron transferible aparte Ahora, si está transferible, te puede interesar ¿No viste el tuit que puso? O sea, él se sorprendió, dijo, uh, que la transferible A ver, hay mucha impaciencia en la afición de Tigres, incluido tú, mi querido Rudy ¿Qué mensaje le manda el ingeniero Rodríguez a todas sus aficiones? Hasta ahorita las negociaciones van avanzadas Tenemos muy buenos prospectos Pero todavía no se cierra ninguno Entonces, pues no les puedo adelantar nada Pero vamos bien, vamos bien Que la afición tenga confianza de que vamos bien Ustedes definan la bomba porque ya hemos tenido experiencia en el pasado Y también uno aprende cuando uno dice que va a ser algo sobresaliente Yo lo que les puedo decir es que obviamente El torneo que acabamos de pasar, anotamos muy pocos goles Entonces necesitamos traer gente que tenga la facilidad para anotarlos Tranquilo Yo siempre tuve buenos prospectos Tenía chamacas, unas estudiadas, unas con buenos pompis Pero pues sí, al final nunca se armó nada Ahora me casé con la mejor Tres años, hoy tres años Oye, de Tito Villac sí lo van a contemplar para la siguiente campaña Yo creo que físicamente ya está al 100 Entonces él es parte del equipo Entonces ya es mexicano O sea, ya entra como mexicano Y obviamente sí, pensamos considerarlo El cuerpo técnico lo considera para el próximo torneo Sí, es nuestro, ¿no? Digo, por eso Ningún jugador de los que tenemos ahorita Ha solicitado salir No, 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 no